Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, el martes 13 de diciembre, el cierre del taller de folclore a cargo de los profesores Alejandra Echeverri y Miguel Lamens. En esta ocasión se presentó en el Teatro de la Sociedad Italiana, el trabajo efectuado durante el año con el taller de danzas folclóricas, con un espectáculo en el que participaron alumnos de todas las ciudades y mostraron todo lo realizado durante el 2016. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos al Teatro de la Sociedad Italiana, donde estamos compartiendo el cierre del ciclo 2016 del programa de talleres municipales que depende de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. Gracias por acompañarnos, nos está acompañando el señor Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante, Pablo López Urquiza, señores concejales, la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, licenciada Marina Golé, el señor Director de Actividades Culturales, Ángel Farías, autoridades, representantes de instituciones, amigos, gente de la cultura, músicos, artistas, en fin, todos aquellos que nos sentimos representados por esta actividad tan maravillosa. Hoy, con el cierre del taller municipal de folclore, que dirigen Alejandra Echeverry y Miguel La Mensa, con tanta calidez, con tanta solvencia y con una trayectoria realmente importante que ha llevado a nuestro taller a diversos ámbitos y a poder presentar y representar a la comunidad de Maipú en diversos espacios, no sólo de nuestro partido, sino también de otros lugares. Hoy, con esta conmemoración que estamos terminando, pero que hemos compartido con diversas actividades durante todo este ciclo 2016, que son los 200 años de la Declaración de la Independencia Nacional, unicto fundamental en la identidad y en la historia de la República Argentina, de la memoria de los argentinos y que hoy, a través de su acción, de su actividad, el taller municipal de danzas folclóricas quiere poner sobre este escenario este amor por la patria, 200 años de amor a la patria, con que vamos a celebrar este cierre del 2016 y vamos a recibir este año que viene con muchas expectativas y con mucho cariño por nuestro arte nativo. Señoras y señores, vamos ya a esta presentación del taller municipal de danzas folclóricas argentinas y 200 años de amor a la patria. Que lo pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Ya la bella en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Si al eterno nos bla ores para el grande general, todavía tú no cabrías. No le debes la gloriosa libertad. Somos a ti como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por... acá estoy. Por su presencia. Mis disculpas por el atraso del comienzo del espectáculo. Pero bueno, la habíamos ensayado por partes y necesitábamos un ensayo general. Por eso nos retrasamos. Simplemente darles gracias a todos por estar presente. Gracias por confiar en nosotros año a año, dejando sus hijos. Nosotros tratamos de darle lo mejor, lo que sabemos, pero aprendemos mucho de ellos también. Gracias a esta profesión. Vivimos felices, porque qué más lindo recorrer la vida que es tan bella a través del arte, ¿no? Y nosotros elegimos el arte como modo de expresión. Y gracias a Dios lo podemos ir haciendo día a día en nuestro trabajo. Y nuestro hobby, nuestra pasión, todo. Bueno, mi compañero... ¡A Miguel Lamee! A mí no me aplaudieron. Vamos, vamos, a ver. ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos! Bueno, nada más decirles que terminen muy lindo el año en familia. Y lo mejor para ustedes, y para ustedes que nos aguantan los lunes y los viernes. Gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. A partir del lunes 2 de enero de 2017, comienza el programa Escuelas Abiertas en Verano a cargo del Consejo Escolar con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú. En la siguiente nota, la Presidenta del Consejo Escolar, María Alza, la Inspectora Jefa Distrital, María Marta Vargas, y la Coordinadora de Escuelas de Verano, Agustina Derdoi, brindan algunas precisiones acerca del funcionamiento que tendrá la escuela. Bueno, estamos reunidas acá en la Jefatura Distrital de Maipú con María Alza, Presidenta del Consejo Escolar, y Agustina Derdoi, nueva coordinadora de las Escuelas Abiertas en Verano, para presentar un poquito a la comunidad este proyecto, esta propuesta, que se inicia a partir del 2 de enero del año 2017, pero que en virtud de algunas reuniones y lineamientos que hemos recibido del nivel central a través de la Jefatura Regional, hemos empezado a trabajar en el marco de la UEGD, y bueno, ya tenemos designada la Coordinadora, que como decía recién, es Agustina, y la idea es por ahí socializar con toda la comunidad para que fundamentalmente los papás y las familias estén al tanto del inicio y de algunos mecanismos de inscripción para que realmente la escuela pueda tener el sentido que realmente merece. Las Escuelas Abiertas en Verano son un espacio educativo, pero desde una perspectiva absolutamente distinta. La idea es tener un espacio recreativo para disfrutar algunas actividades propias del verano con actividades acuáticas, pero también artísticas, deportivas y de otro tipo de recreación. En esta oportunidad y a partir de este año tenemos como propuesta alternativa una opción que pensamos para la franja etaria adolescente, que va a funcionar en la Escuela Secundaria Nº 1, y la idea allí es convocar justamente a jóvenes y adolescentes en el horario de la tarde, y después continuamos con las sedes que ya habitualmente se venían desarrollando, en las armas en la Escuela Nº 13, en Santo Domingo con sede en la Escuela Nº 7, y en Maipú, además de la que mencionaba en relación a la Secundaria 1, tendremos en la Escuela Especial Nº 501 una sede, y la sede del CEF que nuclea todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la planta urbana. Bueno, desde el Consejo Escolar, la actividad que mayormente aporta al programa tiene que ver con el servicio alimentario de comedor y también lo que es el DMC en las distintas sedes. El DMC los alumnos desayunan o meriendan de acuerdo al horario y en la misma sede. Y lo que tiene que ver con el almuerzo, se trasladan diariamente al comedor escolar centralizado. Dentro de las modalidades que tiene el programa, pueden asistir a la modalidad con comedor o sin comedor. Es una opción que eligen las familias al momento de la inscripción. Y tanto la sede de CEF, como decía María Marta, como la sede de Escuela 13 y de Escuela 7, cuentan con esta posibilidad. Ahora Agustina les va a comentar acerca de la inscripción a este programa. Mi nombre es Agustina y yo soy la nueva coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano. Los invito a todos los papás a que inscriban a sus hijos. Las planillas de inscripción están en la librería Emilce, a disposición de todos los que estén interesados. Bueno, la idea es que aparte de la planilla de inscripción, también está una autorización de uso de imagen, de salidas educativas, para poder publicar fotos en el caso que tengamos que hacer alguna presentación, muestra y demás. Y bueno, la autorización de representación o traslado es por si nos movemos de alguna sede a otra sede. Bueno, y los invitamos a inscribirse. Yo estoy a disposición en la Jefatura Distrital. Y bueno, contamos con el apoyo de María Marta y de María Alza. Todavía la designación de docentes no está dada porque se realiza la asamblea recién el día 26 de diciembre por la Secretaría de Asuntos Docentes. También invitamos a los guardavidas que estén interesados en inscribirse porque, bueno, en las sedes podemos necesitar guardavidas que asistan en ese momento. Y bueno, y contamos con los recursos de los docentes de las escuelas de base, bueno, en el nivel secundario, en el nivel primario, inicial y la modalidad especial. Esto tiene prioridad siempre por orden de mérito, o sea, por el directivo, el secretario, vicedirector, secretario, docentes titulares pueden acceder primero al cargo directivo. Luego se ofrecen a los docentes. Por ahí la convocatoria es también a docentes de educación física, profesores de educación física, de artística, de los diferentes lenguajes de artística, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, con plástica, teatro y danzas. Todas las propuestas que se van a implementar en la Escuela Abierta de Verano están en función de actividades recreativas, con juegos de agua, con juegos con agua y también con el uso del predio de la pileta, en este caso, de la pileta del Atlético. Bueno, el horario que vamos a tener en las sedes son de nueve y media a doce y treinta del mediodía y luego nos trasladaremos al comedor. Y turno tarde está pensado desde las trece horas, tres horas. La carga horaria de la Escuela Abierta en Verano es de tres horas y bueno, para atender será de las trece en adelante. Todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Y la modalidad especial. Por ahí lo que quería aclarar es que esto también se realiza en forma articulada con el municipio a través de la Secretaría de Deportes, porque justamente es el municipio el que nos cede, a través de un convenio que ellos establecen con el predio de la pileta del Atlético, la posibilidad que los chicos puedan disfrutar de ese lugar, porque de lo contrario no tendríamos espejo de agua, digamos. Así que bueno, el trabajo más allá de ser una propuesta que proviene de la Dirección General de Cultura y Educación, en cada distrito es necesario poder articular acciones concretas con la Secretaría de Deporte de los municipios locales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.